Esquina el Dunate, teléfono 291424, www.elmercadodelalimpieza.com Bueno, 9 de la mañana, 7 minutos antes de ingresar en el próximo tema, algo que no me percaté mientras Danilo estaba en el diálogo con Sánchez, este periodista del periódico de Barcelona. Las imágenes que estábamos viendo en el diálogo que se estaba manteniendo eran de lo que estaba aconteciendo, es decir, hace algunos minutos en la puerta del consulado. Tenía que ver, o sea, nos envió ese video con las personas que estaban manifestando. Bien, bien, bien. Simplemente quería saber, como normalmente tendemos mucho a vestir notas con otras imágenes, en este caso, además parecía, en la medida que iba hablando el periodista, que estuviéramos editando en el momento, porque cuando estaba hablando Danilo de si todavía estaban los mozos de escuadra en el lugar, se veía claramente la imagen del patrullero colocado allí en la puerta con esos uruguayos manifestando, con la bandera uruguaya, por lo menos apersonándose allí en la puerta del consulado. Habrá que seguir muy de cerca cómo continúa todo este caso que vemos. Además tiene, en este caso, un periodista del medio catalán, el periódico apostado allí y siguiendo paso a paso el desarrollo de esta situación. Pero nosotros vamos a cambiar radicalmente la información, porque vamos a hablar de una celebración, o por lo menos de una conmemoración que es el décimo aniversario con actividades previstas en el marco justamente de esta celebración del Colegio Médico. Y para hablar de estas actividades, pero fundamentalmente para conocer un poco de cuáles son las actividades del Colegio Médico, es que con mucho placer estamos recibiendo al doctor en Medicina y Magister en Administración de Empresas y Salud, que es presidente del Colegio Médico del Uruguay, el doctor Blauco Rodríguez. Bienvenido, un placer tenerlo, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias, Humberto, el placer es mío. Bueno, lo primero que le tendría que preguntar, más allá de lo que vamos a hablar puntualmente, que son estos 10 años de actividad, es justamente, bueno, ¿cuáles son los cometidos del Colegio Médico y, bueno, qué función en realidad cumple? Bien, nos parece fundamental la pregunta porque nada más y nada menos el Colegio Médico del Uruguay está creado para toda la sociedad, para toda la población uruguaya. Algo que a veces lleva a la confusión porque se interpreta que es solo para los médicos. Cumple funciones para toda la población, está creado por ley, la ley 18.591, y en sus cometidos establece claramente cuáles son las funciones del Colegio Médico del Uruguay. Y es velar por la calidad asistencial de toda la población, velar por los derechos del usuario, desarrollar lo que es un proceso de educación médica continua para que el médico esté actualizado y formado luego que se recibe, por supuesto, porque como todos sabemos, la información y el conocimiento en medicina cambia y se modifica. Ayuda a la formación médica continua. Y una de las funciones también que la ley le otorgó y que es muy importante para toda la ciudadanía es la calidad de actuar como centros de mediación ante conflictos en salud. Entonces nos parece que es muy importante que toda la población sepa que existe el Colegio Médico del Uruguay, que se pueda acercar a cualquiera de sus regionales o al Consejo Nacional, porque en definitiva el colegio está para velar por la calidad asistencial y los derechos de los usuarios. Diez años, uno podría decir que es mucho tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, tratándose de colegio médico, uno podría decir, bueno, es de reciente creación e instalación, diez años, hablamos de algo muy joven. ¿Qué evaluación realizaría, doctor, de estos diez años de actividades? Correcto, Humberto, en realidad es así, en Uruguay es una estructura muy joven, pero hay que tener cuenta que en el mundo, por ejemplo, los colegios médicos del Uruguay existen hace años. Nada más y nada menos, por ejemplo, la Organización Médica Colegial de España el año que viene va a estar cumpliendo 100 años y ahora vamos a hablar de eso porque tuvimos hasta el honor que el Colegio Médico del Uruguay haya tenido una premiación en un congreso que hubieron de cuidados hacia el médico, ahora después lo vamos a ver. Pero sí, es una estructura joven en Uruguay que ha circulado o ha caminado su proyecto de desarrollo. Hay que destacar que su primer presidente, el profesor Torres, tuvo la ardua tarea de consolidar la estructura en sí, luego que la ley le otorgó su función y crearla. Su segundo presidente, el doctor Néstor Campos, continuó ese desarrollo, logró la constitución de una sede del Colegio Médico del Uruguay que es de utilidad y de funciones para todos los colegiados y todos los usuarios, donde se hacen actividades de educación médica continua, el médico puede concurrir, hacer sus tareas y a veces necesita ir, donde tiene, por supuesto, acceso a internet, computadoras y otras prestaciones más. Y bueno, ahora estamos en este tercer periodo del Colegio Médico del Uruguay tratando de consolidar y bajar a tierra el conocimiento de la misma estructura y que toda la población sepa que existe, con un gran desarrollo de la educación médica continua. Estamos hablando de lo que en menos de un año de esta gestión ya llevamos más de 50 actividades de educación médica continua realizadas en todo el país, porque el Colegio Médico del Uruguay tiene representación en todo el país por medio de sus cinco regionales. Y bueno, esa es la idea y la verdad que sí, estamos muy contentos porque, como bien usted dice, 10 años pueden parecer pocos si lo miramos con el mundo, bueno, pero para nosotros estamos muy contentos de los recorridos. Claro, y decía, esa alegría también tiene que ver con una premiación que tuvo que ver con Bien Pro. ¿Qué es exactamente Bien Pro? Correcto, bueno, el Bien Pro es un programa que existe dentro del Colegio Médico del Uruguay que está generado para lo que nosotros llamamos cuidar al que cuida o ayudar al que ayuda. Que en este caso, por supuesto, es uno de nuestros cometidos, es el propio médico. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros los médicos como profesional, y por supuesto que también como un ciudadano más, también padecemos determinadas patologías. Existe lo que se llama el burnout, que es el síndrome del desgaste profesional, muchas veces por el tipo de tarea que realizamos, hay que tener en cuenta que el médico y todos los demás integrantes de los equipos asistenciales, porque la medicina y la calidad asistencial no se puede palpar o determinar si no es en equipo. Bueno, estamos nada más y nada menos que atendiendo un tema de suma importancia como es la salud y la vida de las personas. Eso ni que hablar que genera mucho estrés. Bueno, puede ser el síndrome del desgaste, colegas que presenten algún cuadro de depresión o algún tipo de adicción a fármacos o algo. Bueno, el Colegio Médico de Uruguay de manera gratuita los ayuda y de esa manera consideramos que también estamos ayudando a todo el sistema. Claro. Porque mejoramos y cuidamos al que cuida. Y bueno, estamos muy contentos y como usted bien decía, bueno, ahora en el octavo congreso que hubo en la Organización Médica Colegial de España, el PAIME vendría a ser el hermano homónimo del BIENPRO en Uruguay, el BIENPRO obtuvo una premiación en cuanto a lo que es el programa y desarrollo del cuidado hacia los médicos. Y bueno, la verdad que nos quedamos muy contentos y es un estímulo para seguir trabajando en esa línea. Usted hablaba, doctor, de muchas de las situaciones que aquí en Arriba Gente a veces manejamos como noticias. El estrés al que son sometidos muchos médicos, uno generalmente piensa inevitablemente como ciudadano común en las emergencias. En donde creo que es además su rubro. Sí, sí, yo soy emergencista aparte como especialista también. Bueno, ve y por ejemplo le pregunto, porque muchas veces además del sometimiento del estrés, además de un montón de situaciones, algunas de esas que tienen que ver con la situación de seguridad, que en más de una oportunidad los médicos viven en zonas complicadas, en las que tienen que ingresar para asistir a determinados pacientes, también a veces se ven sometidos o a la crítica o a la exposición en situaciones como por ejemplo la que se dio con el joven futbolista que lamentablemente terminó falleciendo. Allí desde ese punto de vista que es profesional realmente de la situación. ¿Ustedes ven que hay todavía mucho por hacer, que hay cosas por hacer, que se puede mejorar aún más ese acceso? Sí, sí, totalmente. Todo es perfectible y es más, por eso estamos en esta institución. Vemos al Colegio Médico Uruguay como el vehiculizador o el puente de mejora de esa relación médico-paciente que todos sabemos que en los últimos tiempos quizás se ha perdido un poco. Y bueno, es fundamental. Usted decía, los servicios de emergencia por lejos es un lugar de mucho dinamismo. Se sabe, por ejemplo, que una licenciada en enfermería se la interrumpe cada 45 segundos para dar una indicación. Se sabe que se genera más estrés o se debería tener más cuidados que los que tiene un piloto manejando un avión, por ejemplo. Entonces hay mucho para perfeccionarse ahí, ni que hablar que hay otro tema de la relación médico-paciente y de las agresiones que están recibiendo actualmente los integrantes de los equipos asistenciales, que es el Colegio Médico Uruguay bajo ningún concepto, por supuesto, que está de acuerdo y es más, estamos trabajando arduamente al respecto. Ahora vamos a sacar una campaña fuerte y de sensibilización para no agresión a los integrantes de los equipos asistenciales, porque bajo ningún concepto se puede concebir. Si no vamos tan lejos, ahora hace dos días a un colega en una mutualista acá de Montevideo fue agredido a golpes de puño y amenazado de muerte mientras realizaba una asistencia. O sea, hay mucho para hacer ahí y, bueno, ni que hablar que hasta ahora que estamos en momentos de elecciones, también los futuros gobernantes deberían determinar si no es necesario crear una ley que ampare esto o que castigue más severamente a la agresión a los integrantes de los equipos asistenciales como pasa en otros países del mundo, por supuesto, ¿no? Bueno, obviamente esta entrevista, este diálogo que hemos mantenido con el doctor Blauco Rodríguez Andrada, que es el presidente del Colegio Médico del Uruguay, tiene que ver justamente con los 10 años que está conmemorando el Colegio Médico en nuestro país y hemos tratado de abordar algunos de los principales temas a lo largo de estos 10 años de actividad. Doctor, un placer haberlo tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. El placer es mío, muchas gracias y a las órdenes. Bueno, cerramos la entrevista junto al doctor Blauco Rodríguez Andrada en la mañana de Arriba Gente. Buena terza es Industria Textil Uruguaya, fábrica y distribuye paños de piso Duramás. Incomparables, absorbentes, varios colores, casi indestructibles. Usá paños de piso Duramás. Conocemos el paño. www.aterza.com.